Hay que seguir por favor, Quintana Roo, tenemos un hospital militar y dos de Irinsabi, en Chetumal está nuestro hospital, tenemos otro hospital de especialidades oncológicas en Chetumal y un hospital comunitario en Tulum. En estas tres instalaciones tenemos un total de 115 camas de hospitalización, las mismas que están disponibles y en iguales circunstancias aquí tenemos en terapia intensiva 65 camas entre las tres instalaciones, ya se pueden ocupar como hospitalización, pero en espera de los ventiladores para convertirlas en terapia intensiva. En Baja California, aquí tenemos dos hospitales militares y dos unidades operativas reconvertidas. En el Ciprés está nuestro hospital, también una de las unidades que está en el Ciprés, Baja California, en Senada, está también reconvertida, un hospital en Mexicali y una de las unidades operativas en el Aguaje de la Tuna, en Tijuana, también reconvertida. En total tenemos entre estas cuatro instalaciones 122 camas de hospitalización, únicamente están ocho ocupadas, disponibles 114. En terapia intensiva tenemos en nuestro hospital en Ensenada, en el Ciprés, tres camas de terapia intensiva, las cuales están disponibles y en Mexicali pondremos 20 camas de terapia intensiva que están en la misma condición. Ya podemos utilizarlas de hospitalización, pero en espera de los ventiladores para convertirlas en terapia intensiva. Gracias. 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 Gracias.